Abordar varios temas de lo que nos pasa normalmente adentro y de lo que nos está pasando en este lapso particular de la cuarentena, ¿no? De la pandemia y de la cuarentena. Así es. Bueno, hay muchos lugares desde donde abordar la situación. Pensábamos hoy con Julián y reflexionábamos respecto de esto de que la cuarentena nos ha dado cierto tiempo para encontrarnos con nosotros mismos. Y si no es así, si no tuvimos ese tiempo, ¿tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que buscarlo? ¿Cuán importante es encontrarse con uno mismo? ¿Se lo preguntamos a él? Demián Bucay está del otro lado, va a charlar un ratito con nosotros. Preséntelo, como usted sabe, a Demián, que ya te saludamos. Hola, Demián, bienvenido. Psiquiatra, psicoterapeuta, hola, Demián. Voy a contar un poquito, voy a decir que sos hijo de Jorge Bucay, que te recibiste de médico en la universidad. Pero ¿por qué no lo diría? Si es parte de la cuestión. ¿Por qué no? No, no, por eso decía, y iba a contar un poquito más, que te recibiste de médico en la Universidad de Buenos Aires, que continuaste tu formación de psiquiatra como residente del Hospital de Emergencias Torcuato de Alvear. Y bueno, tenés un gran currículum y te agradecemos desde ya por compartir este tiempo con nosotros. No, al contrario, es un placer. Gracias por la invitación. Tengo siempre muy buenos recuerdos de Mendoza, de momentos que he estado ahí dando alguna charla, algún taller, y siempre me han recibido muy bien. Así que es un placer estar con ustedes y compartir este momento. Hermoso, Demián. Bueno, ojalá te podamos tener pronto, en algún momento recuperarte y que vengas a charlar y a contar un poco de todos tus estudios. Bueno, por ahora estaré de esta manera, como estamos todos. Demián, vos sabés que veníamos charlando y en la previa pensábamos, uno de los temas que podemos tratar es cierto, la fobia o lo que nos pasa ante los cambios. Pero antes, te deposito en otro tema que surgió en la previa. Y es, todo este lapso, todo este proceso nos dio un momento de introspección, de mirar para adentro. ¿Necesariamente tendríamos que haberlo aprovechado para sacar algo mejor, para sacarle un gran fruto, un gran rédito? ¿O no tenemos que sentirnos intranquilos porque por ahí hoy estemos mal? ¿O todo este proceso, al contrario, nos haya jugado en contra? ¿Qué pensás de eso? Bueno, yo pienso que tenemos que partir de un lugar, para mí, que es indiscutible, que es, esto que está pasando es una gran tragedia. Claro. Es una gran porquería, digamos. Se podrían usar peores palabras, incluso, para decirlo que no acaban en la tele. Pero me parece que tendríamos que pasar de ahí. Esto es algo muy malo que nos está pasando. A mí no me gusta mucho la idea de, no, esto es algo que nos viene a enseñar, no, esto es algo que en realidad el mundo nos manda para darnos para una elección, que tenemos que aprender. En realidad es algo bueno, lo que pasa es que no nos damos cuenta. No, la verdad que me parece que es algo bastante malo. Más allá de la gente que se está enfermando, hay gente que está perdiendo seres queridos, gente que está realmente complicada en su trabajo, gente que tiene muchas dificultades, además del aislamiento social y todas las cuestiones que todos tenemos que atravesar. Entonces, a mí me parece que si vamos a sacar algo bueno de todo esto, tenemos que hacer como un esfuerzo, un trabajo, digamos así. No es que esto sea algo bueno en sí mismo. Entonces, lo bueno que podemos sacar es lo que podamos nosotros aprovechar de eso, pero me parece que sería mucho pedir que además de que la estamos pasando bastante mal y que tenemos que lidiar con todo esto, pensemos que además lo tenemos que aprovechar, además tienes que salir como mejor de lo que entraste. No, yo pienso que atravesarlo de la mejor manera posible, sin demasiadas consecuencias, puede ya ser bastante. Pero dicho eso, así que no me parece que alguien se tenga que sentir mal por estar mal. Sería como dos problemas. Bueno, no, no, estamos mal efectivamente por todo esto que estamos pasando, porque es realmente muy duro, es una tragedia importantísima como pocas veces hemos visto y experimentado en nuestras vidas. Así que no me parece que alguien se tenga que sentir mal por eso. Sí creo que para atravesarlo de la mejor manera posible es necesario aprender algunas cosas nuevas. No podemos manejarlo con las mismas cosas que veníamos. Me parece que uno de los errores es exagerado, pero por ahí uno de los falsos caminos me parece que es intentar hacer las cosas lo más parecido posible a como las hacíamos antes de la pandemia y la cuarentena. Y me parece que eso a veces hace que terminemos como haciendo algunas cosas que terminan no siendo ni chicha ni limonada, digamos, y la verdad que resulta muy mal. Entonces me parece que sí tenemos que darnos cuenta que para pasar lo mejor posible vamos a tener que aprender nuevas maneras. Algunas cosas las vamos a hacer completamente distintas. No se trata de, bueno, tratar de que se parezcan lo más posible a como lo hacíamos antes. La situación es suficientemente grave y extensa como para que nos cambien muchísimas rutinas y muchísimas cosas. Y a veces me parece que perdemos eso de vista. Bien. Por lo general le echamos la culpa a la falta de tiempo, de diversas cosas, ¿no? ¿Era esta una buena oportunidad para tratar de encontrarnos con nosotros mismos? Esto que decimos a veces, no, no, ando al palo, ni pienso qué siento, ni qué quiero, ni... ¿Era una buena oportunidad? La es todavía porque estamos... Bueno, te digo la verdad, Marisol. Me parece que para muchos esto es un momento donde hay tiempo y tiempo de, vamos a decir, tiempo ocioso, que se puede usar, por supuesto, para reflexionar y me parece una gran cosa usar tiempo que uno tenga para eso. Por otro lado, para mucha gente no es un momento donde hay mucho tiempo. Hay mucha gente que no le sobra para nada el tiempo, todo lo contrario. Mucha gente que está sobrecargada porque las formas de trabajar han cambiado, entonces ahora trabaja desde su casa y además tiene sus hijos y no tiene ayuda con sus hijos y tiene que hacer todas las cosas de la casa. Me parece que hay muchas realidades así, muchas realidades en las cuales también las presiones laborales se aquejan y cuando me falta el trabajo y no sé de qué voy a vivir, a fin de mes me parece que es un poco, a mí me resulta un poco odioso como psicólogo donde dicen a la gente no, no, tenés que parar a reflexionar. Me parece que si uno tiene el tiempo ocioso y para algunos sí esta pandemia le ha dado eso, me parece excelente dedicarlo a reflexionar, pero creo que no podemos hacer de eso un imperativo para todos. entonces para muchos se trata de más que de ponerse a pensar qué quiero, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis deseos internos, se trata de pensar cómo los adapto a esta nueva realidad, cómo puedo mantener algo de yo venía en una dirección en mi vida y sé que hay cosas que son importantes para mí, bueno, cómo puedo seguir manteniéndolas. Le pongo un ejemplo, hace poco charlé con una persona que estaba con muchas dificultades laborales y se sentía muy mal porque no estaba pudiendo proveer económicamente para su familia como estaba habituada a hacerlo y eso era realmente un dolor enorme para esta persona. y de lo que se trató para esta persona es de que empezara a ver de qué otros modos podía aportar para su familia, qué otras funciones podría cumplir, qué otros modos de estar, de proteger, de acompañar, de guiar y entonces empezó a estar mucho más desde un lugar emocional y para acompañar a sus hijos en este caso en lo que les estaba pasando, muy disponible para ellos, conversando y se sintió mucho mejor, digamos, a esto me refería con no siempre se trata de poder hacer lo mismo de otra manera sino a veces encontrar otros modos de llegar hacia ese lugar, para esta persona tenía que ver con cuidar a su familia y descubrió nuevos modos de cuidar a su familia, me parece que de eso se trata. Bueno, vos sabés Demián que estás poniendo un ejemplo que habla de cambio, yo creo que veníamos en la previa un poquito convocándote por eso para hablar del cambio, de si nos da miedo, algo que se ha hablado mucho pero que vos te has dedicado a estudiar, a desmenuzar si se quiere, a ver cuáles son los factores que hacen que nosotros le tengamos miedo, le tengamos fobia al cambio y lo ata un poquito a lo que dijiste recién que es no podemos comparar lo que hacemos en una época con lo que nos toca en la otra porque todo tiene que ver con su contexto, con quien yo era ahí, con quien yo era hoy y a veces también ese error de la mirada pasa con el cambio, queremos ver en el cambio una cosa como mercantilista, como a ver qué pierdo y qué gano y a veces es mucho más profundo y mucho más fuerte que eso, ¿no? Es muy interesante lo que decís, Julián, porque a mí me parece que nosotros en general las personas nos resistimos al cambio aun cuando el cambio sea para mejor. Claro. Digo, no, no, pero vas a estar mejor. No, no, pero igual mejor no, mejor me quedo donde estoy y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien se resista a algo que supuestamente va a ser mejor? Y me parece que la clave está en esto que decías recién de que el cambio no se mide en una relación costo-beneficio. Ah, pierdo tres pero gano cinco. Ah, entonces estoy mejor. En un cambio siempre pierdo algo. Por más que yo gane más, lo que pierdo lo pierdo. Y eso que pierdo me da dolor perder eso. Yo muchas veces pongo este ejemplo. Hace algún tiempo yo me mudé de consultorio. ¿No? Ahora, bueno, obviamente estoy teniendo todo online, todo. Pero hace algún tiempo me atendí en un consultorio y me mudé a uno más lindo, más grande, en un mejor lugar de la ciudad, todo mejor. Sin embargo, lo extrañaba muchísimo a mi consultorio anterior. Bueno, pero ¿por qué lo extrañabas? Si estás mejor. Bueno, porque había atendido ahí y trabajado ahí con lo que yo adoro mi profesión durante muchísimos años. Entonces, la verdad que perderlo implicaba un duelo para mí. Y no me compensa ese duelo que vas a tener otra cosa mejor. Yo tengo la alegría por lo mejor que voy a tener y tengo el dolor por lo que voy a perder por más que tenga lo otro y una cosa no cancela. Si no nos damos cuenta de esto y no nos damos cuenta que frente a cualquier cambio tenemos que hacer un duelo, por más que vayamos a estar mejor del otro lado, tenemos que hacer ese duelo. Si no nos disponemos a pasar por ese dolor, a perder eso, a extrañarlo, una definición de duelo podría ser algo así como disponerse a soltar, a dejar ir lo que de alguna manera ya está perdido. Lo perdí por fuerza y ahora me dispongo y bueno, está bien, acepto, acepto dejarlo ir. Eso sería como una manera de entender el duelo sencillamente. Bueno, frente a cualquier cambio tenemos que hacer eso, aunque sea para mejor. En este caso, además de la pandemia, yo digo, ni siquiera estamos tan seguros de que sea para mejor. Es mejor, no sé, que yo esté hablando con ustedes por Zoom que hubiera podido viajar hasta ahí para estar con ustedes presentes en el estudio y no sé si es mejor. Posiblemente, incluso quizás no, la verdad que el otro me gustaría más, pero tengo que aprender que esto es lo que puedo hacer ahora y que en sí mismo está bueno, está bueno para mí estar hablando con ustedes y ojalá que esté bueno para ustedes estar escuchándome, pero no quita que hayamos perdido el otro, decir, uy, si hubiéramos estado todos juntos en el mismo estudio hubiera sido más algo lindo también. Y eso lo tenemos que poder perder para poder aprovechar lo otro. Pongo otro ejemplo, pongo otro ejemplo de esto que decía antes. El otro día vino a visitarme un amigo, por supuesto no podía entrar a mi casa, por supuesto no podíamos abrazarnos, por supuesto hablamos, hablé con él en la puerta de mi edificio, él a más de dos metros de distancia con barbico, con anteojos, yo también a más de dos metros de distancia con barbico, con anteojos, con máscara y intentamos hablar durante cinco minutos lo cual fue una experiencia espantosa porque yo no entendía lo que él decía, él no entendía lo que yo decía, a mí se me empañaban los anteojos, no veía un pepino. En un momento le dije ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vas a tu casa y hablamos por Zoom que nos vamos a divertir mucho más? y entonces a eso me refiero con que a veces equivocamos la idea de que si lo trato de hacer lo más parecido posible en realidad termino haciendo una cosa que termina siendo menor, de menor calidad, de menor disfrute que aquella que podríamos hacer si aceptamos las limitaciones que tenemos. Y me adapto. Claro, tenemos que adaptarnos a los cambios, en algunos podremos elegir si lo queremos hacer o no, pero en otros el cambio está, por ejemplo, esta situación que atravesamos nos planteó un cambio en la vida de todos, entonces el cambio está, el punto es seguir avanzando y no quedándonos en aquella vida que teníamos y que hoy no podemos tener. Intentando eso, porque si bien es cierto que el cambio está, también es cierto que se puede intentar resistirlo al cambio. Yo puedo hacer cosas para tratar de no cambiar y de hecho muchas veces la hacemos. Por eso de que tratamos de eludir el cambio, por este miedo que decía Julián. Yo creo que a veces se dice que es miedo a lo desconocido. Yo creo que no es miedo a lo desconocido, creo que es miedo a perder lo conocido, que es otra cosa. No es el futuro lo que me... Si no cambio no es por el futuro, es porque no quiero perder lo que tengo, porque estoy aferrado a lo que tengo. Y me parece que es un entrenamiento interesante para las personas prepararnos para perder las cosas a las que más aferrados estamos. Me parece que es entrenamiento lo que se llama el desapego habitualmente. Me parece que es un entrenamiento interesante. Cuanto más aferrados estemos a las cosas que tenemos, bueno, más inseguros vivimos, más amenazados estamos porque nuestra vida empieza a depender de esas cosas. Y yo creo que te estamos haciendo algunas de las últimas porque lamentablemente siempre pispiamos, relojeamos el número, el reloj. Por supuesto, entiendo perfectamente. La historia del miedo al cambio, ¿vos la has visto cambiar mucho? Uno imagina que ustedes como expertos en esto y como teóricos de esto van leyendo cómo era el miedo al cambio hace 50, 100 años y cómo es hoy. ¿La has visto variar mucho? ¿Se exacerba hoy por hoy? Yo creo que no, la verdad que creo que no, creo que el miedo al cambio siempre ha estado, creo que es más, tendemos a pensar que es un problema nuestro, digamos, ¿no? Yo pienso eso. Se ve de generación en generación que todos tendemos a pensar que el problema es con la generación que viene, ¿no? Nosotros hoy nos quejamos de internet y de que los jóvenes no hacen otra cosa que estar en internet y se la pasan todo el día en el teléfono y con la tecnología y todos nos quejamos de ese cambio. de la misma manera exactamente que mis padres se quejaban de que nosotros veíamos mucha televisión y de la misma manera que mis abuelos se quejaban de que mis padres escuchaban mucha radio. Tal cual. Y antes, y antes, hace muchísimo tiempo la gente se quejaba de que, bueno, la gente empezó a leer, entonces en vez de trabajar leía, se quejaban de que ¿qué tiene que hacer leyendo? ¿Tiene que estar aprendiendo carpintería o aprendiendo un oficio, no leyendo y perdiendo el tiempo? En algún momento leer era perder el tiempo, ahora leer es fantástico y estar en internet es perder el tiempo y siempre pensamos que el paso que viene, no, ese es el problemático. No nos damos cuenta que en realidad es siempre lo mismo, siempre hay resistencia al cambio de generación en generación, solo que no la entendemos, solo que no podemos ver las cosas buenas que eso tiene. Me parece que esto que decís es muy importante no creer que no, 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 el cambio es este, el otro estaba bien, el otro estaba bien, el cambio complicado es este de ahora. No, me parece que los adultos, los que somos padres, padres particularmente y madres, tenemos que estar muy atentos a eso, porque si no condenamos ciertas conductas por ser diferentes, demonizándolas, adjudicándole, ser la fuente de todos los males, simplemente porque son distintas de las que yo aprendí y las que yo hacía también eran distintas. Así es, así es, somos unos resistidores seriales. Resistidores, yo por lo menos soy bastante. si estamos atentos a eso, tenemos chances de modificar, acompasar mejor eso. Totalmente. Demian, muchísimas gracias, ha sido un placer, un privilegio para nosotros tenerte. Al contrario, un placer para mí. Hasta luego. Abrazo, Demian, muchas gracias. Hasta pronto, Julián Marisol. Pasaba muy simpático, es muy interesante lo que decía Demian Bucay, psicoanalista, hablándonos del cambio, de lo que nos pasa de este momento, de si tenemos que mirar para adentro y salir como florecidos, no necesariamente. Nos daba esos ejemplos y es verdad, viste que siempre pensamos que lo anterior fue mejor, que lo de ahora es el problema.